La Asociación Paraguaya de Criadores Nelor llevará a cabo la feria de remate este martes 28 de agosto a las 20 y 30 horas en el Salón Tatersal de la ARP, en donde se ofertarán 50 toros, 8 vaquillas, entre otros. Los ejemplares que serán ofertados son de máxima calidad, aseguró Antonio Vasconcelos. Yo creo que la genética en Nelor fue mejorando, está mejorando y va a continuar mejorando. Entonces, todas estas cabañas estamos trabajando, estamos trabajando en base a índices de producción, estamos trabajando de una forma que queremos mejorar, que queremos introducir nuevas tecnologías, que queremos aportar en la genética del ganado paraguayo. Ahora, ¿cuántos ejemplares se van a estar ofertando? Se van a ofertar 50 toros, se van a ofertar vaquillas para venta, vaquillas élite, ¿no es cierto?, para aquel productor que quiera ya iniciar con alguna de las vaquillas que compra aquí su participación el año siguiente y se van a vender preñeces de embriones muy importantes. Los embriones es una forma de iniciar uno en la producción a través de la compra de preñeces, porque esas preñeces son normalmente de vacas probadas y de toros probados, es decir, lo más alto de la genética que tiene cada propietario. Por su parte, Manuel Rodríguez, representante de una de las cabañas participantes de la feria, mencionó acerca de las expectativas, manifestando que será un éxito, ya que se pretende exponer los mejores ejemplares de la mayor calidad genética. En la ocasión, José Salomón, por su parte, habló acerca de los seis representantes de las cabañas participantes. Realmente es un sueño que se está convirtiendo en realidad. Es la unión de seis cabañas neloristas de gran tradición en la raza, en la cría, en la producción del nelor en el Paraguay. Son seis cabañas que ya vienen trabajando en la raza durante décadas, tres y cuatro décadas, en forma ininterrumpida, convencidos que la raza nelor es una herramienta eficiente, una herramienta productiva y una herramienta que realmente aporta para la ganadería paraguaya. Entonces estamos encaminados en seguir ese rumbo y la idea es ofrecer lo mejor de nuestra genética. Lo mejor de la genética de estas seis cabañas neloristas de gran tradición va a estar disponible mañana ofreciendo toros reproductores que pueden ser utilizados en cabañas como puros de pedri, así también como en rodeos comerciales, toros productivos que han sido seleccionados por su capacidad carnicera, su capacidad reproductiva y a la vez ofrecer un material élite de donantes, de productos de donantes élite, de donantes que ya han arrojado resultados exitosos y esas mismas combinaciones genéticas están disponibles mañana para el alcance de cualquier productor. ¿Alguien que quiera iniciar una cabaña o alguien que ya está inmerso en la actividad de la cabaña para seguir a través de estos productos superiores? Son seis las cabañas amigas que estamos participando en este evento. San José de la familia Rodríguez, la Emiliana de la familia Camporriera, Goya de la familia Guasmosi, Rancho Rosalba de la familia Salomón, ACV del señor Roque Silvera y la cabaña Unión de la familia Vasconcellos. ¿Qué novedad se estaría presentando también en esta feria? ¿Qué expectativas se tienen con respecto? Bueno, estamos convencidos de que la feria va a ser un éxito porque realmente lo que se ofrece son productos diferentes y de alta calidad. En ese sentido estamos muy orgullosos del producto que traemos. Y bueno, para citar algunas novedades es el flete gratis para todo el país. El que compra un toro, una vaquilla, tiene en su casa gratis ese animal en cualquier punto del país. Eso siempre ayuda mucho en los remates. Y por otro lado, para los compradores, tanto por los que compren a través del Canal Pro o los que compren en vivo, va a haber un sorteo de dos pasajes a Buenos Aires. ¡Gracias! ¡Gracias!